Este 16 de agosto se consumó la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana UCA, la universidad privada de más de 60 años de existencia. La dictadura Ortega Murillo, a través de la jueza Gloria Saavedra, giró un oficio acusando de supuesto terrorismo a esa casa de estudios jesuita y ordenó la incautación de todos sus bienes. La semana anterior el régimen había congelado sus cuentas bancarias e inmovilizado sus bienes. Las autoridades de la UCA rechazaron los señalamientos del gobierno y a la vez notificaron la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús se pronunció asegurando que son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua. También sostuvieron que la confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema La verdad los hará libres. El régimen ha confiscado ya 27 universidades privadas en todo el país en los últimos dos años, incluyendo a la UCA. Conversamos con el doctor Ernesto Medina, académico, ex rector de la Universidad Americana y de la Universidad Nacional, para analizar las implicaciones del cierre de uno de los centros de estudios superiores más grandes y con mayor prestigio en Nicaragua. Doctor, ¿cuál es el impacto de la confiscación y el cierre de la UCA en la comunidad estudiantil y en la educación superior en Nicaragua? Bueno, ya antes habíamos advertido, verdad, de que si se da este paso iba a ser un desastre para Nicaragua, para la educación superior. Obviamente yo me puedo imaginar que los estudiantes, las estudiantes de la UCA en este momento están viviendo una zozobra increíble porque todo hace indicar de que la UCA va a ser ocupada por las fuerzas del régimen y seguramente a partir de hoy ya va a ser muy difícil hacer ninguna gestión en la universidad mientras decidan pues cómo es que van a operar. Mientras tanto los muchachos estarán condenados a aguantar la arbitrariedad del régimen porque seguramente lo que van a hacer es recetarles un rector leal al gobierno, seguramente van a llegar con una lista para ver si todavía quedan por ahí muchachos que estuvieron activos en las protestas y eso significa con el grado de arbitrariedad que hay en Nicaragua de que cualquiera puede sentirse amenazado, o sea cualquiera que fue a una marcha o que saludó a uno que estuvo en las marchas se vuelve sospechoso y la va a pasar difícil, entonces yo creo que para los estudiantes es una cosa terrible, para los trabajadores y los profesores igual, ¿verdad? Porque con esa acusación brutal y totalmente incomprensible de terrorismo a una institución como la UCA, los profesores deberán sentirse de alguna manera también tocados por una acusación tan brutal como esa, en manos de jueces totalmente vendidos, incapaces de aplicar los principios fundamentales de la ley están siguiendo órdenes y no les da vergüenza, ¿verdad? Cometer una atrocidad como la que están cometiendo en este momento. ¿Por qué decide Daniel Ortega confiscar la UCA si ya la había asfixiado económicamente? La semana pasada congeló sus cuentas bancarias, inmovilizó sus bienes. Pero no la había cerrado, yo había dicho que ellos no daban el paso para cerrarla porque eso significaba muchos problemas. Pues primero que ellos tenían que asumir la responsabilidad de cerrar una institución como la UCA y luego como para cerrarla tenían que argumentar cuestiones de tipo académico, de calidad, tenían que también implicar al CNU y al CENEA y esto iba a dejar a estas dos instituciones marcadas para siempre. Y obviamente ellos han sopesado de esto y al final dieron un paso pues donde ya a la UCA no le quedaba más que cerrar. ¿Verdad? Porque ellos van a argumentar ahora de que ellos pues están aplicando lo que una jueza ha dictado pero que inmediatamente ellos van a poner en marcha sus mecanismos de continuidad de los estudios o como sea que lo llamen el CNU y que nadie pues debería estar preocupado por la continuidad de sus estudios pero obviamente eso que dijo en la UCA nadie se lo va a creer. Y al final pues es la UCA en su comunicado la que está diciendo pues que tienen que cerrar y ellos se van a aferrar a eso, que es la UCA la que está cerrando, que ellos no han hecho más pues que aplicar una sentencia dictada por una judicial y que bueno, las consecuencias las está asumiendo la UCA. ¿Verdad? Pero hay que estar claros de que esto es el golpe final que ellos venían pensando desde hace rato porque la razón de todos estos cierres de universidades era la UCA, o sea, haber sancionado a este montón de universidades que no tuvieron absolutamente nada que ver, todos sabíamos de que fuera de la UPOLI, donde fueron los muchachos y no las autoridades universitarias las que se tomaron la universidad y al igual que en la UCA, en la UCA fueron los muchachos. No hay un solo comunicado de la UCA condenando al gobierno, llamando o incitando a las marchas, los muchachos de la UCA fueron los que salieron porque ellos sentían de que el país estaba pasando por un momento difícil y que demandaba una respuesta de parte de los jóvenes. En el comunicado de la UCA ellos informan que se suspenden las actividades académicas, como usted lo mencionaba, pero que el Estado nicaragüense va a garantizar la continuidad de los programas educativos. ¿Cómo sería el funcionamiento de esa universidad bajo el control del actual régimen? Bueno, igual que la otra, ¿verdad? Obviamente ellos van a nombrar nuevas autoridades, ¿verdad? Y van a tener que someterse a lo que diga el CNU porque el que dicta los mecanismos y los procedimientos para la continuidad es el CNU. O sea que ahora habrá que esperar a ver qué es lo que el CNU se le ocurre, ¿verdad? Si van a seguir con las mismas carreras, con los mismos profesores, ¿verdad? Que sería tal vez lo menos traumático para los estudiantes y para la UCA, pero eso habrá que esperar a ver qué dice el CNU. Pero sabiendo que la razón principal de una medida como esta y de una decisión como esta, con argumentos como los que se están usando, están hechos para acabar con la UCA. O sea que lo que hay que esperar es de que la UCA, si acaso funciona, no va a tener nada que ver con la UCA que dio pie a que se tome esta decisión porque ellos lo que están castigando es el fantasma de una universidad que supuestamente movilizó a sus estudiantes para protestar y que estuvieron a punto de derrocar al gobierno. Pero todos sabemos de que la UCA jugó el papel que jugó principalmente por estar ubicada donde está ubicada y porque sus muchachos tienen un grado de conciencia mucho mayor que el promedio de los jóvenes de Nicaragua y estos muchachos dieron el paso que yo creo que todo joven con un poquito de dignidad tenía que haber dado. Y eso a lo largo de la historia de Nicaragua se ha venido repitiendo. Cuando las cosas de Nicaragua llegan a un punto intolerable y donde los jóvenes sienten que no hay futuro, tienen que dar un paso. Y esto fue lo que pasó en Nicaragua. Estos muchachos cuando ven que se están aprobando leyes sin consulta, que cuando reaccionan los afectados por la ley los mandan a garrotear sin importar que fuesen ancianos, ellos salieron a la calle a defender a los ancianos en primer lugar y a pedir que las cosas se ordenaran como debe de ser, que se consultaran las leyes, que hubiese participación de los sectores que iban a ser afectados y la cosa fue escalando por culpa del gobierno. Primero cuando intentaron que los muchachos de las universidades públicas fueran a la calle a apoyar a las fuerzas de la juventud sandinista que fueron los primeros que fueron movilizados para reprimir. Después cuando comienzan a aparecer los primeros heridos y los primeros muertos, los muchachos ya se quedaron en la calle porque, bueno, ellos primero se sentían amenazados, porque si los estaban matando sin ninguna razón y solamente por protestar, ellos se sentían también agredidos y había que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomarse sus universidades porque creían que iban a estar seguros, protestar y amar a la gente y la gente salió a la calle para acuerpar a los muchachos. Pero no es cierto que aquí había un plan estructurado para un golpe de Estado. El mismo gobierno fue el que fue dictando los pasos que los muchachos terminaron dando por culpa del gobierno. Y la UCA, como dije, está pagando por estar ubicada en el epicentro de esas protestas. Doctor, ¿qué impacto tiene la confiscación no solo de la UCA, sino que también del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, el INCA, del Instituto de Biología Molecular y otros centros e iniciativas que funcionaban desde esa alma mater? Es una tragedia. Primero, porque a ellos no les importa nada de eso, ¿verdad? Tampoco tienen gente calificada para manejar ninguno de esos centros, que son unos centros de una excelencia académica que no cualquiera pues lo puede manejar. Tiene gente con una carrera académica larga, con estudios de doctorado, postdoctorado, con unas relaciones internacionales muy estrechas, que son las que permiten el nivel de investigación que tenían esos centros. Estos bárbaros lo que van a hacer es simplemente cerrarlos, dejar que se destruyan, dejar que se caen. Con el Instituto de Historia a mí me duele en el alma, porque sin duda alguna ahí está recogida y recordada la historia de Nicaragua. Y esto las van a desbaratar. Ya antes habían hecho algunas acciones pues totalmente incomprensibles, algunos archivos de periódicos se los sacaron a la fuerza, al Instituto de Historia y algunos periódicos y algunos libros y cosas que les interesaban a ellos ya las sacaron. Y ahora que ellos van a tener el control total pues me imagino que van a terminar de saquear el Instituto de Historia. Pero esto de nuevo es una tragedia no para la UCA, para Nicaragua, porque estos eran centros de excelencia de Nicaragua. Y de los pocos centros que yo he dicho servían un poco de modelo para las universidades que querían realmente tomar en serio su trabajo, si querían investigar, ahí tenían centros que les podían servir de modelo. Si querían formar gente, ahí se podían formar. O sea, yo conozco un montón de muchachos que salieron de Luna en León, que querían hacer carreras científicas y que el doctor Wetter los acogió y los terminó de preparar para que salieran a estudiar. Muchos de estos muchachos están ahora rodando por el mundo en excelentes posiciones científicas aquí en Europa y en Estados Unidos. Y era eso sobre todo. Estos centros eran un modelo para las otras universidades que estaban dispuestas a dar un paso más en busca de calidad y de realmente ganarse el nombre de universidad. Ahora pues son centros de capacitación, de formación profesional a un nivel, en la mayoría de los casos, muy mediocre. Pero una universidad de verdad era la UCA y ahora le están quitando a Nicaragua. Eso. Y esa es la verdadera tragedia. El oficio que giró la justicia del régimen hizo estas graves acusaciones contra la UCA y también contra sus directivos. Y lo señala, bueno, que la UCA funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales, le llama a traidores y dice que los principales directivos han atentado contra la paz y la soberanía nacional. Pero, ¿por qué ahora? Son cinco años después de la rebelión de abril. Bueno, por eso, porque nadie cree que eso es cierto. O sea, si en realidad ellos tenían pruebas de que en la UCA se prepararon acciones para desestabilizar el gobierno, inmediatamente lo dieran intervenido. Como estaban las cosas en ese momento, ¿verdad? En la operación empieza, si había evidencia, ahí lo tenían que haber hecho. Como dije, ellos han tenido que pensar qué hacer con la UCA porque no pueden utilizar los argumentos falaces que han utilizado con las otras universidades. Pero que, como eran tan pequeñas las autoridades, ¿verdad? Sumisas, porque ninguna de estas autoridades en ningún momento se confrontó de alguna manera al gobierno, que tampoco es el caso de la UCA. Las autoridades jamás confrontaron al gobierno. Los muchachos hicieron lo que han hecho todos los jóvenes. Yo fui estudiante en Dona León en los años 70. Yo me tomé la universidad varias veces, estuve metido en la Catedral de León una semana protestando por la libertad de Marcio Jaén y Efraín Nortalguanto. Nortalguanto, me acuerdo, se llamaban los presos políticos. Y era lo que los jóvenes sentíamos que teníamos que hacer. Estos muchachos de la UCA, cuando están viendo un gobierno que manda a matar a gente que está protestando pacíficamente cuando la constitución de Nicaragua dice que tenemos el derecho a protestar y lo que ven los muchachos es que el gobierno es el que está enviando a fuerzas a matar a los jóvenes, ellos salen a protestar. La UCA no ha hecho nada. Que acusen al padre Diáquez ahora de que él fue parte del intento de golpe porque pasó en el diálogo. Entonces, la responsable de eso es Rosario Murillo. Rosario Murillo autorizó que el padre Diáquez participara en el primer diálogo. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui con el padre Diáquez a la conferencia episcopal cuando nos invitaron a participar en el diálogo. Y ahí nos dijeron que eso se había concertado con el gobierno. Bueno, no nos dijeron con quién, pero a la semana a mí me llaman para decirme que yo no puedo participar en el diálogo por órdenes de Rosario Murillo. Entonces, si a mí Rosario Murillo es la que me saca, quiere decir que al padre Diáquez, Rosario Murillo es la que lo mete al diálogo y a todos los demás. O sea, que eso de que eso fue parte de un diálogo y que los obispos estaban todos maquinando. Esa es una soberana locura y un pretexto que solo ellos se lo creen. Y desgraciadamente eso es lo que están argumentando, porque las autoridades de la UCA, porque su rector participó en el diálogo, es parte del golpe. Pero el pobre rector actual vino hace pocos meses a ocupar el cargo. O sea, ni estaba ni se dio cuenta de lo que pasó en el 2018. Las otras personas son muchachos jóvenes y muchachas. Profesionales que hacen su trabajo y que, no sé si participaron en las marchas a lo mejor, pero ¿quién no participó en aquel tiempo? Cuando andaban decenas, centenas de miles de personas en la calle. O sea, acusar de terrorismo a toda esa gente porque participó en una marcha y pidió porque sí era algo que pedíamos. Nosotros pedíamos que Rosario Murillo y Daniel Ortega desaparecieran del gobierno. No podían seguir gobernando Nicaragua. O sea, gente que estaba mandando a asesinar a ciudadanos inocentes. Y eso fue lo que pasó. Ahí se resume todo. Acusar ahora, después de cinco años, como bien decir Cindy, a funcionarios de la Universidad Centroamericana y a la Universidad de Terrorismo, es una soberana locura que tarde o temprano les va a estallar en la cabeza. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo es hablando con todas las organizaciones de universidades en el mundo, denunciando lo que está ocurriendo en Nicaragua y haciéndole un llamado, no solo a que se solidaricen con la UCA, sino a que tomen acciones con las universidades de Nicaragua que son cómplices de esta barbaridad. La Nicaragua tiene que ser aislada del mundo académico, ¿verdad? Y si el gobierno quiere mandarnos a la edad de piedra, pues le vamos a ayudar, ¿verdad? Porque de aquí en adelante ninguno de estos funcionarios que ocupa cargos en las universidades y que están callados y son cómplices, va a poder vivir tranquilo y no va a poder ir a ningún lado a hacer trabajo académico porque van a ser parias del mundo académico, ¿verdad? Y esto solo tiene dos responsables, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.